Preocupados se encuentran los familiares de María Angélica Polanco Miranda, docente de un colegio de la ciudad que está desaparecida desde el pasado viernes 17 de julio, día que la vieron por última vez cuando salía de su vivienda en el barrio Torcoroma en horas de la tarde. Mediante un video, uno de sus familiares pide ayuda a la comunidad para que brinde información y así poder conocer de su paradero. Con mi familia recurrimos a este medio porque mi prima María Angélica Polanco Miranda lleva 40 horas desaparecida, hasta el momento no hemos tenido alguna información de su paradero o si alguien la ha podido ver, ella es docente del colegio Santa Teresita, madre de tres hijos, el más pequeño apenas con seis meses, por eso se nos hace muy extraño que sea el momento y no haya aparecido. Lo último que sabemos de ella es que salió de su casa, el edificio Sandra Carolina en el barrio Torcoroma, alrededor de las seis de la tarde el viernes 17 de julio, ella llevaba un vestido azul corto, zapatos y bolso negro, por favor si alguien sabe algo, conoce alguna información, la han visto, comuníquese al número 322-790-1322. En realidad es de mucha ayuda para nosotros ya que no podemos hacer con nuestras fuerzas algo mayor, hemos podido cumplir con todas las posibilidades, si alguien nos quiere ayudar, nos quiere apoyar difundiendo, por favor es importante saber cómo está mi prima en estos momentos. María Angélica tiene tres niños, uno de ellos con tan solo seis meses de edad, situación que preocupa aún más a su familia, la denuncia ya fue interpuesta ante la autoridad competente, quienes tengan información pueden comunicarse al teléfono 310-291-8621. María Angélica tiene tres niños, uno de ellos, 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 uno de ellos. María Angélica tiene tres niños, uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos.